El autor Jorge Esquinca presentó en la ciudad de Jalapa su obra Cámara Nupcial, en compañía del escritor Ángel José Fernández. Haber construido y reconstruido una vida y una obra singulares, interpretar y reinterpretar recortes de vida, perfiles de sentimiento, trazos de amor y de carencias, desde una visión intimista y al mismo tiempo universal, ha sido en primer lugar la tarea del poeta constructor Jorge Esquinca, y luego, claro, imaginar y dirimir, transformar lo imaginado y escoger lo ideal para la materia literaria. En varios capítulos, el autor busca manifestar algunos aspectos del estilo poético de la poetisa estadounidense Emily Dickinson. Mi intención era acercarme, sin por supuesto pretender descubrirlo del todo, al misterio que encierra toda vida humana, y en este caso, en particular, al de una poeta, una brillantísima poeta norteamericana, que tuvo la modestia o la soberbia, ustedes pueden verlo desde cualquier ángulo de decidir no publicar en vida prácticamente ninguno de los casi 2.000 poemas que escribió. El libro está compuesto por ocho capítulos, cada uno con un estilo diferente, a decir, del autor. En el segundo, en la sección epistolario, existe un fragmento que evoca un diálogo entre el autor y la poetisa norteamericana. Cámara Rupcial es una opción literaria recomendable para descubrir a una de las poetisas más sobresalientes del siglo XIX a través del autor Jorge Esquinca. Para más noticias, Jorge Briones.